Reinaldo Tucumbi, concejal de Pujilí, mencionó que debido a las festividades que se está atravesando en el cantón, no se ha podido enfocar en la presentación de proyectos de ordenanzas, pero que apenas culmine se empezará con las prioritaras para el cantón del danzante. Por ejemplo, revisar esta ordenanza de impuestos de previos rústicos, entonces eso va a ser nuestra primera línea en acción como ordenanza, como concejales que nosotros ya vamos a trabajarles. También estamos viendo los proyectos que están culminando, por decirle, dejados por el exalcalde, exadministración ha dejado, entonces en eso estamos revisando, viendo, coordinando para el avance o finalización de estas obras. Y bueno, estamos en Curpus Christi, precisamente ya en las fiestas, estamos contentos con el cuerpo legislativo que formamos aquí en Cantón Pujilí, en vista que vamos a, hemos invitado a mucha gente de fuera, de aquí mismo, entonces ojalá este fin de semana que estamos en fiestas que nos abramos más el, como decimos decir, el espejo para el mundo, entonces porque aquí estamos invitando a todas las embajadas, a todos los ministerios, todo eso. Para seguir trabajando de esa manera dentro de nuestras festividades de Corpus Christi. Tucumbi invitó a los propios extraños a visitar las festividades en torno al Corpus Christi en Pujilí. Invitar al pueblo de Cotopaxi, al pueblo de Pujilí, bueno, Pujilí, somos Pujilí, estamos aquí presentes, pero también invitar al pueblo de Cotopaxi, ya que todos los alcaldes están comprometidos a venir de los siete cantones, van a estar aquí juntos con nosotros en Corpus, también a nivel nacional, y bueno, hemos juchado a las que podemos, sinceramente nos ha hecho difícil, es mucho, es mucho, es bastante. Entonces yo creo que en este chiquito Pujilí que somos, pero de un corazón grande, espacio va a faltar, invitarles a todos, a todos los medios de comunicación, prensa, a todos los turistas, a los compañeros de diferentes municipios, de las instituciones, tanto públicas y privadas, que nos hagan presente. Bueno, la fiesta empezamos desde hoy, mañana, el viernes va a ser el fregón de fiestas, chamarascas, juegos perotécnicas, el cielo Pujilí, y el sábado el gran desfile internacional que vamos a tener con todos, y el domingo, los famosos danzantes, los castillos, los novios que tenemos adición aquí en Caltopujilí, entonces invitamos a todos los que ven, a nivel nacional, a nivel internacional, a todos los que nos ven este medio.